Yo quiero moverte ¿Qué lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber cómo tú eres Eres todo lo que quiero Oír lo que soñé Necesité Mi anhelo Eres tú Yo quiero moverte ¿Qué lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Quiero conocerte Necesité Mi anhelo Mi anhelo Eres tú Yo te amo 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 Lo que soñé Lo que soñé Necesité Necesité Mi anhelo Yo te amo 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 Yo a ti, yo te amo Y todo por dentro comienza a cambiar Cuando escucho tu voz de lejos Todo en mil comienza a cambiar Cuando escucho tus pasos al llegar Todo en mil comienza a cambiar Cuando escucho tu voz de lejos Todo en mil comienza a cambiar Todo dentro de mil comienza a estremecer Y cuando tu apareces Tus perfumes, tus fragancias Modifican todo este lugar Y todo lo que estaba muerto Comienza a vivir Todo lo que estaba seco Comienza a reverdecer Todo lo que era imposible Comienza a ser posible Comienza a ser posible Comienza a ser posible Cuando tú apareces Oh, yo me enamoro más Yo me enamoro más Cuando tú apareces Oh, yeah Yo me enamoro más Yo me enamoro más Y cuando tú apareces Y cuando tú apareces Oh, yo me enamoro más Yo me enamoro más Yo me enamoro más Y cuando tú apareces Oh, todo dentro de mí Comienza a reverdecer Todo dentro de mí Comienza a vivir Oh, escuchamos tu voz Que da sentido a lo que somos Oh, escuchamos tu voz Que da sentido a todo lo que somos Oh, cuánto te amamos 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 Que soñamos Con el día en que volverás aquí Con el día en que volverás aquí